Vamos a ver qué es lo que pasa aquí, si está todo el mundo liado. ¿Dónde está Santi? No están comprando jugadores, Rajoy, Rajoy, el PP, los socialistas. Santi, ¿dónde está? Pero yo lo que quiero es, Santi, ¿cuándo empieza el tabardillo? ¿Cuándo empieza el tabardillo? ¿Cuándo empieza el tabardillo?